Los disturbios civiles y las protestas a favor del movimiento Black Lives Matter comenzaron como parte de la respuesta internacional al asesinato de George Floyd, un hombre afroestadounidense de 46 años, quien falleció el pasado 25 de mayo del año 2020 durante un arresto por el delito de intentar pagar con un billete falso de 20 dólares después de que Derek Chauvin, un oficial del departamento de policía de Minneapolis, se arrodillara sobre su cuello durante 8 minutos y 46 segundos, rápidamente convirtiéndose en noticia internacional y despertando indignación en miles. Especialmente la comunidad afrodescendiente estadounidense. Los cuatro agentes involucrados fueron despedidos al día siguiente, después de mucha presión por el internet. Y apenas el pasado martes 20 de abril del 2021, Derek Chauvin fue declarado culpable de los tres cargos de homicidio en segundo grado, homicidio en tercer grado y homicidio imprudente en segundo grado. Este es uno de los miles de casos de brutalidad policiaca a la que son sometidas las personas de color. El caso de Floyd, a diferencia de los demás, se convirtió en un video viral dentro de redes sociales, apuntando la luz hacia la dirección de este racismo sistémico, sobre todo dentro de la fuerza policiaca. Incluso el gobernador de Minnesota, Tim Walts, expresó abiertamente, Ese video, y creo que lo saben muchas personas, es tal vez la única razón por la que Derek Chauvin irá a prisión. Por lo que nos queda reflexionar, ¿cuántos otros antes no fueron grabados? George Floyd, George Floyd, George Floyd, George Floyd repeatedly told the officers that he could not breathe after an officer knelt on his neck. The family of George Floyd held the memorial in his memory. El caso de Floyd despertó la mayor ola de protestas contra el racismo en el país desde el asesinato de Martin Luther King en 1968. Hubo al menos 7.750 protestas asociadas con el movimiento Black Lives Matter en 2.000 localidades de los 50 estados del país y en el Distrito de Colombia entre la temporada de mayo 26 y agosto 22 del 2020. Lo más impresionante es que casi uno de cada 10 estadounidenses adultos dijeron haber participado en alguna de estas protestas y la mitad de los que dijeron haber participado declararon que era la primera vez que se manifestaban. La inmensa mayoría de esas manifestaciones fueron pacíficas. En el 93% no se registró ningún daño grave a las personas o a la propiedad, aunque también se debe mencionar que una minoría cometió actos ilegítimos, al igual que violentos, los cuales fueron reportados en menos de 220 locaciones, incluyendo responder agresivamente contra la policía, vandalismo, destrucción de propiedades, alboroto, bloquear el tráfico usando barricadas, que es variantes u otros materiales, etc. Aún así, muchas personas continúan pensando que las protestas a favor de Black Lives Matter fueron mayormente violentas. Se sugiere que esta disimilitud nace de la orientación política y la imagen subjetiva que los medios enmarcan, así como una desproporción del reportaje noticioso de las demostraciones violentas. Gracias a videos que rondaron las redes sociales durante estas protestas, existe bastante evidencia online de los actos de fuerza excesiva que fueron cometidos por los miembros de departamentos locales y estatales de policía, así como por tropas de la Guardia Nacional y agentes de fuerzas de seguridad de diferentes organismos federales. Tales abusos incluyen palizas, empleo indebido de gas lacrimógeno, pulverizadores de pimienta y disparos injustificados por proyectiles menos letales como granadas de esponja y balas de goma, respondiendo sistemáticamente con fuerza desproporcionada e indiscriminada contra manifestaciones enteras, sin distinguir como exige la ley entre quienes se manifestaban pacíficamente y quienes cometían actos ilegítimos. A raíz de las protestas, el entonces presidente Donald Trump declaró que la nación fue tomada por anarquistas profesionales, turbas violentas, incendiarios, saqueadores, criminales, alborotadores y otros. En mayo 29, Trump dio un ultimátum a los protestantes de Minneapolis y sugirió que el ejército militar podría utilizar fuerza armada para someter los amotinamientos y dijo en un tuit, cuando los saqueos comienzan, los disparos comienzan. Yo vivo en Estados Unidos, así que la vida después de la muerte de George Floyd nomás fueron seguidas con algunas muertes y bastantes marchas demandando justicia. El ambiente político estuvo bastante tenso, porque fue demasiado frustrante tener que esperar a que tus representantes del gobierno hicieran lo al respecto, que hablaran, que hicieran algo, cualquier cosa, solo para ser ignorados. Lo que se veía en las noticias, pues dependía del canal que uno estaba viendo, ¿verdad? Algunos se pusieron al lado de la mayoría de los funcionarios del gobierno y llamaron a los que estaban protestando, pues, matones y criminales y cholos y... Mi experiencia personal durante esos meses fue nada, nada comparado con la experiencia de la gente de color de ese país. Sin embargo, entiendo que el cambio comienza en casa, así que pasé los meses siguientes teniendo las conversaciones necesarias con mi familia. Mi amigo fue a una protesta y la policía le echó spray de pimienta en los ojos sin ser provocados. Y fue, you know, horrible. Lo único que me afectó a ese movimiento de Black Lives Matter fue que me hizo más enojada. Me frustré más porque perdí aún más fe en el sistema judicial de ese país. Donde veías, había cuerpos, había desastres y fuegos y el gobierno no estaba haciendo nada. Y ahorita ya estamos atrás de un año de las protestas y el cambio no ha pasado, no ha pasado nada. Y es demasiado desalentador saber que todo eso fue... No quiero decir para nada, porque cosas han pasado, pero es como el gobierno se tratando de ponerle una corita en donde... ¿Sabes? No sé cómo explicarlo, pero fue muy desalentador. En la víspera de la declaración de la culpabilidad de Derek Chauvin, las calles de Minneapolis volvieron a ser el epicentro de protestas contra la brutalidad policial hacia la comunidad negra. Después de que, el pasado domingo 18 de abril del año 2021, el joven afroamericano Dante Wright fue asesinado con un disparo al pecho de parte de un policía tras detener su vehículo. Se declaró por el departamento policial como un accidente, ya que el oficial Kimberly Potter confundió su taser con su arma de fuego. Este incidente ocurrió a un año del aniversario de la muerte de George Floyd, en la misma ciudad, a 22 kilómetros de donde fue asesinado. El ciclo de violencia policiaca continúa. Acabas de escuchar una producción de Angélica Alvarado.